El beneficio de este ejercicio económico 22-23 podemos redondearle en un beneficio de 25 millones de euros. Para ser exactos, 24.956.977. Por 3 euros no hemos llegado. 25 millones de euros. Esto supone que hemos multiplicado por 3 un magnífico ejercicio que fue el año pasado, con 8 millones de euros. Y hemos multiplicado por 10 el ejercicio 20-21. El incremento del precio del azúcar en este ejercicio, en este calendario que hemos hablado, se ha incrementado en un 70%. Y desde luego esto ha favorecido estos resultados que estamos presentando. Frente a ese incremento importantísimo del precio del azúcar, tenemos que tener en cuenta que los costes de producción en la cooperativa se nos han incrementado hasta el 80% y además han venido acompañadas de unas condiciones meteorológicas bastante adversas en determinados momentos críticos para la cooperativa. El sistema de logística de la remolacha, el que denominamos punto cero, y ha sido fundamental para la extracción de elevadas cantidades de azúcar. Nos ha servido, es decir, esta inversión ha sido, en su primer año, creemos que ha sido, hemos obtenido un resultado magnífico. Y por otro lado, el proyecto de secado de Pulpa Sol, que ha sido fundamental, no solo por el impacto medioambiental que supone, sino por el gran ahorro de energía que nos ha supuesto frente a los precios que el gas, precios absolutamente desorbitados que presenta el gas. Vamos a ver, vamos a ver.